¡Shh! ¡Ahh! ¡Jajaja! ¡Mansa fuerza tiene el bicho ese, boludo! ¡Vean la goma como parece, como parece! Ahí le pinchó el refrigerante Boludo, pero ¡Mansa fuerza tiene ese bicho! ¡Correrlo nomás, un auto re pesado! ¡Ew! ¡Ew! ¡Ah! ¿Quiere se p... no! ¡Qué hijo de puta el pato, boludo! ¡Le roto! ¡Ay, amigo, qué cagazo te tenía que dar! ¡Ah! ¡Ay, yo sabía que iba a hacer eso! ¡Le... le... 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 le reseteó todo! ¡Le reseteó todo! ¡Ya que no fue en la panza, porque si no, lo traspasaba el labrado! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, Dios mío! ¡Él lo ve! Quedate tranquilo nomás, porque... ...en donde has desesperado... Creo que es un tiburón o una raya... Sí, un tiburón... ¿O no? ¡No! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Pobre vago, pobre vago! ¡Pobre tipo, pobre tipo! ¡Pobre nene, no, no! ¡No podemos estar riéndonos de esto! ¡Pobre nene, pobre nene! ¿A quién nos lo corrió un dero algo alguna vez? ¡Es horrible, boludo! ¿Qué? Aquí tenemos... ¡Uno! ¡F***ing! ¡Dos! ¡F***ing! ¡F***ing! ¡Jesús Christ Almighty! ¿Qué? ¿Qué acabamos de ver? Yo creo que sacan una raya así... ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Es un gran juego, hermano! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¿Ustedes vieron los dientes que tenía eso? Se recagó el pobre nene, pobre... ¡Pobrecito! ¡No! ¡Qué cagazo que te debe dar! Hizo que nosotros nos estamos mirando nomás, ¿no? Nos estamos ahí... ¿Qué? No nos colocamos, monito... No... ... no nos colocamos, monito... Miren lo que es eso Eso se mueve rápido Oh, no creo que haya entrado en cámara rápida Pero eso se movía rápida Ay no amigo Ay no 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 Es una banda amigo Es una banda boludo Menos mal que se ríe porque Cuando caiga que casi se saca el ojo Oh Jesus Christ Oh Jesus Oh Jesus Corta, corta el, corta el Oh, que desesperación Corta, corta la tanza, corta la tanza y corre como pueda Aparte su bicho deben caminar rápido Mirá lo que es eso Amigo, es una lápida Eso pone un endo en mi tarpon fishing No, 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 no Pobre chabón Que desesperación debe entrar No le importa una No le importa una El grito que pegó A ver el grito El grito que pegó Qué es eso boludo Un lagarto Pero es muy suave Pero es muy suave estar en tu casa tranquilo Y que salga un lagarto de ese tamaño ¿O qué es? Encima te ataca boludo Te ataca ¿No tiene miedo? Se cayó boludo Del susto que le dio Digamos Quedó duro ahí Nomás el toque Ay caballito Ay caballito Va a ser Va a ser Willy Y no van a Recordate lo que te llamará Ay la cintura de la mina La cintura de la mina La partió al medio Qué hijo de puta Cómo se ríe Cómo se ríe Tengo que agarre Una ballena Es heavy Lo que sea A ver qué pesca Pero amigos parece que respawnió así de la nada Vamos a ver esa secuencia de nuevo Diga que está arriba De un bote De un puente O qué ¿Dónde está? Eso no es un cintura Oh Dios mío Eso no es un cintura El coletazo solo Nomás Que puede llegar A pegar ese bicho Debe partir el bote A la mitad Como si fuera Un escarbadiente En todo ¡Holy s***! ¡Holy s***! ¡Oh my lord! ¡Holy! ¡Holy moly! Yo daría por ver la cara del tipo Yo daría por ver la cara del chabón Cuando lo veo Bueno, eso cambia las cosas Suga, 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 suga Bueno, es bastante Es bastante Es bastante cachorro Digamos Por eso se Medio que se asustó Pero Si no Se te para de mano ¡Holy s***! ¡Holy s***! ¡Hay un oxipo Mendo a una cintura! Apa, pero El pulpo Lo mandó Para adentro ¿Eh? ¿Y ahí lo ahoga? O no sé qué hace Lo mandó a dormir ¿Eh? ¿No perdió tiempo? ¡Holy s***! ¿Lo que es la naturaleza, no? No voy a bugar Te voy a ir ¿Qué le está siguiendo? ¿Un leopardo? Una pantera Creo que es, ¿no? No voy a bugar Te voy a ir 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 Lindo día, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Tengo una arma! Muy bravo levantarte O a medianoche Y ver por la ventanita Y semejante bicharraco Anda a meterte en su camino And mom and the cubs Keep following me Y semejante bicharraco